Y el analista José Orlando Peralta considera que la imagen internacional de Bolivia es cuestionada debido a la situación en la que se encuentra detenida la expresidenta Yanine Áñez. Por lo tanto es una situación bien crítica del Estado contra el individuo y a la fuerza del Estado contra el individuo. O sea, por eso esa diferencia, esa marcada diferencia es fuerte en este momento y llama la atención mundial. Porque ya inclusive hasta Naciones Unidas le ha pedido al gobierno de que se respete el debido proceso y los derechos humanos. Y en este caso la expresidenta no está siendo respetada en ese sentido. Es un delito de esa humanidad porque ella está en condiciones de salud bien graves. Ella está ahí, está sufriendo las consecuencias. No es el chivo expiatorio, está en este momento con toda la fuerza del Estado, fuerza política, la violencia legítima del Estado está cayendo sobre su espalda de una expresidenta. Su libertad está restringida, su salud está en juego. Son dos situaciones bien críticas para cualquier ser humano en este mundo. Y justamente en Bolivia se está dando eso.